700 en AM, representa Show, 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 informativo Abrimos el telón a la maquinaria perfecta en noticias, deportes, cultura pop y diversión Show informativo Natali Toledo, Diego Espotorno, David Carrillo y Carito Dávila Show informativo Natali Toledo Natali Toledo Natali Toledo Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, mis queridos amigos, con una facha de granjera. Hola, los recibo el día de hoy a quienes nos ven a través de nuestra señal de YouTube. No tenemos al chino Carrillo con nosotros, pero sí tenemos al resto del panel, así que buenas tardes, Carito. Y buenas tardes, señor Diego Espotorno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El beso para ustedes, el beso también para toda la gente que está en sintonía de nosotros aquí en Show Informativo. Déjenme acomodar mi camarita. Ahí está. Pues, yo sé que ustedes vienen de afuera, pero yo me estoy muriendo de frío en esto, no sé. ¿Ahora acomodamos por ahí? Sí, por favor, muchísimas gracias, pero bueno, aquí estamos para hablar un poco de todo. ¡Qué locura! Por supuesto, ya saben, amigos, de lo que vamos a hablar, hay que desilbanar tanto tejido, tanto tejido que ocurrió en la declaración de Mayra Salazar, una de las principales protagonistas del caso metástasis metástasis y también del caso purga. Entonces, y la verdad es que son tantas personas, nombres nuevos que aparecen de diferentes áreas que se me ha ocurrido, y les voy a proponer lo siguiente, hacer primero un recuento más o menos de los temas generales de los que se habló. Y luego vamos a ahondar. Sí, sí, mejor, porque la verdad es que, mira que eso lo decía en el grupo, que nos íbamos a llevar todo el programa hablando de ese tema, porque se ha desmenuzido, se ha desmenuzado, perdón, tan, tan, tan bien este asunto. ¡Qué trama! Pero la verdad es que, es que Netflix, Netflix tiene que recopilar información, porque hay una serie, es que debe ser una serie solamente de Mayra Salazar. Claro, claro. Así como la que hay de Griselda, como Griselda Mayra. Exacto. Ya, pilas que se pongan pilas y se caga la serie. O sea, aquí se van a ir de largo, no, en serio, se van a ir de largo con tanta cosa que uno escuchó o leyó hoy de lo que dijo. Y encima sigue proporcionando información, como por ejemplo, la famosa agenda con todos los operadores de Javier Jordán, que le habría entregado Carolina Jaume en su momento, ya le vamos a contar más detalle para que le entienda y el contexto, pero digo, hasta eso, eso genera obviamente más información, más vínculos, otras áreas para investigar. Bueno, en todo caso, vamos a darles inicio. ¿Qué les parecen, amigos? Sin más, porque creo que amerita en este día jueves, que uno ya debería estarse yendo a la playa o descansando, pero no, tenemos que hablar de política. La justicia no descansa. Así es. La justicia no descansa. Yo quiero aclarar algo. Ay, perdóname, claro, Diego, ¿qué quieres aclarar? Para los que me están viendo, porque tengo la misma camiseta de hace unos días, ahorita puesta. Entonces, no soy un cochino. Ya. Hoy día fuimos al refugio con Nathalie, ¿verdad? Y acabamos de ir con las justas. Cochino. Y la camiseta estaba asquerosa, la que yo tenía puesta. Entré a la casa por la lavandería y la señora hoy día fue a lavar. Entonces, esta camiseta se la voy día temprano y fue la única que estaba colgada afuera para no entrar a la casa. Cuando me la puse, me di cuenta. Creo que el lunes o el martes estuve con esta camiseta acá. Pero estoy hablando porque está limpiecita. Si sabes, Diego, que yo ni siquiera me había dado cuenta. Yo sé que te estoy dando cuenta. Pero es por mí. Pero ¿sabes qué? Ahí me aparece un sapo. La conciencia. Aparece el otro. Esos que ahí tienen sus nombres raros aparecen a quejarse. Entonces, antes de quejarse, te voy a aclarar yo, porque les voy a dar un truco. Cuando tú te burlas de ti mismo, primerito, ya se acabó. Ya no hay cómo decirte nada. Ya me hice cochino y ya está. Ya lo dije yo antes, aclaré. Muy bien, perfecto. Ahora sí, continuemos con el culebrón. El culebrón. Muy bien. Vamos entonces a darle el espacio que se merece con la colilla que se merece. Nuestra colilla de Politequeando en este viaje. Politequeando. Bueno, en la Corte Nacional de Justicia, el juez Felipe Córdoba instaló la mañana de este jueves, 28 de marzo, la audiencia dentro del caso Metástasis, en la que se programó escuchar cuatro testimonios anticipados. El primero fue el del testigo protegido Marcelo Lazo Saavedra, cercano al narcotraficante Leandro Norero. La segunda en rendir la versión fue Mayra Salazar. La procesada dijo que su testimonio se iba a dividir en dos partes. Lo relacionado al caso Metástasis y lo que tiene que ver con el manejo de la función judicial del Guayas. Purga. Salazar adelantó además que no iba a contestar ninguna de las interrogantes que le puedan formular las defensas de los otros procesados. Sin embargo, el juez Córdoba dijo que debe consultar una a una las defensas. O sea, igual ella tiene que estar sentada allí y los demás abogados de los otros procesados igual le van a preguntar y a cada uno le va a tener que decir que no contesta. Que no contestan, la típica. Ya. Está bien, pero a la fiscal sí. Lo que no es responderle a los abogados de los otros que están defendiendo por ahí. O sea, entendamos que primero entonces instaló esta audiencia y ella, que desde la mañanita ya habían algunas imágenes de ella. Con chaleco y con casco. Con chaleco antibalas, con casco. Dijo que había una intención de bomba en un momento determinado que quería acabar con su vida. Y es que seguramente si los implicados, lo peor que puede pasar es que siga hablando. Cinco amenazas. Y obviamente mencionó ya nombre propio. Sí. Y de hecho le agradece inclusive a la fiscal porque dice que si no le habrían metido presa y luego no habría pasado todo esto y que ella se vuelva quien dé información y demás. Y ahora un testigo protegido de la fiscalía. Ella estaría muerta. No, pero si nunca la cogían, si seguía escondida, yo lo entiendo, pero si seguía, si nadie la descubría, seguía operando. ¿Quién va a resistir? ¿Quién deja de ser rey? No, no, no. No me refiero porque deje de hacer algo, sino que cada vez está más peligroso ese mundo. Y los ajustos de cuenta, lo que puede pasar. Bueno, operaba en época, ella operaba mucho en época de Norero. Ya Norero está muerto hace un año. Es que el tema es que sabía mucho. Sí, sabe mucho. O sea, me refiero al tema, al por qué lo digo en pasado, cuando ella estaba en miscuida en este tema. Sí, no es ahora porque creo que en el momento que mata a Norero queda un poquito flotando ella. Claro, es que a eso. Es que a eso, es que a eso. Sí, sí. Ya, pero igual ya ahorita las lágrimas. Entonces, bueno, lloró también, le vamos a contar sobre eso, pero hagamos este pequeño resumen. Sí. ¿Ya? Un poco de la transmisión en vivo. ¿Qué hubo? ¿Cómo era el que nos hacían hacer en el colegio? Como un cronograma, era verdad. ¿Cómo? Como un tema principal y... Cuadro sinóptico. Ese mismo. Un cuadro sinóptico. Claro. Básicamente eso. Básicamente así. Las investigaciones van por ahí. Tienen que, parece eso que uno ve las películas, pero a la hora de la hora no sentarse ahí con papeles. Tienes que ponerlo en un cartel, tienes que poner fotos, esas piolitas que van de una... Es porque es una manera gráfica, visualmente, si uno va a entender la situación. Si no, se te va a entender tanto, bla, bla, bla. Oye, y nosotros porque también hemos ido contando, viendo los chats y como terminamos de entender un poco más, pero si no, sí resulta complejo. Es bien complejo. O sea, hay demasiadas personas involucradas. Además porque la información sale día tras día. El que no conoce nada y quiere recién saber qué mismo ha pasado con un chico. Bueno, por ejemplo, ahorita no hemos entrado, pero lo que dice justamente Lazo, Marcelo Lazo, lo que dice justamente de los vínculos de Norero, que incluso vio conversaciones, videollamadas de él con Correa. O sea, que está en el video y todo. O sea, eso es... El compañero de celda. O sea, él diciendo, sí, yo vi ahí la llamada, lo vi ahí, le vi la cara, yo escuché la declaración de él, incluso creo que salió, no sé si... Escuché en la radio, no sé si era él hablando o actuando lo que él dijo, pero eso es lo más serio de todo esto, encima. Porque ahí se confirman o por lo menos... Hay varias cosas, ¿no? Pero esa, definitivamente, esa es una de tantas. Porque de hecho yo ni siquiera empezamos a hablar de la declaración de Marcelo Saavedra porque ahora vamos primero con Mayra. Con Mayra. La mejor operadora de todas. Vamos con Mayra, entonces... Para el mal, ¿no? Desde que empezó su testimonio, ella mencionó, por ejemplo, a Samara Rivera. Y dijo que ella sería la persona que le llevó a tener todos los nexos que tuvo. Y ella es la esposa de... Ella es la esposa de Jorge Luis Zambrano. ¿Quién es Jorge Luis Zambrano? Alias Rasquiña. Ah, ok. Básicamente es un narco. Y ya que la mencioné de una vez, amplió este tema en particular porque ella dice que por un pedido de Gloria, cuando vino Gloria Trevi a Ecuador, Gloria Trevi había pedido, entre las cosas que quería hacer, visitar una cárcel. Y entonces Mayra, que organizaba eventos y conciertos, esta época ella estaba en TC todavía. Ok. Entonces Mayra dice, bueno, voy a tratar de gestionar esa visita de Gloria Trevi. Seguramente Gloria Trevi ha de hacer eso y ha de ayudar un poco quizá a las cárceles de mujeres. Claro. Me parece que ella también estuvo detenida. Estuvo ahí no es culpable porque a la hora también puede ser una cuestión de su labor social. Porque entendamos que no todas las mujeres que están presas ahí es porque hicieron algo grave. Hay muchas que lastimosamente son víctimas de ser mula. No, evidentemente la intención de Gloria Trevi era buena. Claro. Claro, de ley. Claro, está hablando de la operación que puede tener Mayra. Y Mayra, no, Mayra en esa época todavía tampoco estaba vinculada, pobrecita, a nada, a nada ilegal. Ella simplemente organizaba el concierto, ayudaba en la organización y entonces lo que ella cuenta es que como Gloria Trevi quería pedir entrar a la cárcel, ella logró de tramitar el permiso. No consigue en realidad que Gloria Trevi visite la cárcel, pero en las relaciones públicas, en la gestión, en el lobby de eso, ¿a quién conoce? A Samara Rivera. A la alias. A la ex de Araquiña que fue asesinada en el 2020. A la esposa de Araquiña. Ya, entonces Mayra es chisosa porque dice, entonces la culpa de todo lo tiene Gloria Trevi. Eso te iba a decir, o sea, la culpa de todo lo tiene Gloria Trevi. Imagínate, claro. Me imagino que alguno debe decir esa cosa. Por si acaso, si hay algún medio lo tituló así. Entonces aquí, ya en Radio Sur que le estamos contando, porque es que dicen que todo tiene la culpa de Gloria Trevi, bueno, va por ahí, ya, la historia con esta persona. Claro, no está vinculada, pero es parte de ella, de la situación. O sea, por eso ella se vincula a la cárcel. De lo que pasó, perdón. Y la vinculación con la cárcel de mujeres le lleva a la esposa de un narco y de Rasquiña específicamente, ¿no? Bueno, otro tema. Ella que sí, que creo que es importante, es que a Daniel Salcedo lo conoció desde el 2013 y le dijo que él lo podía recibir en la cárcel 4 de Quito. Ah, perdón, 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 me confundí. Uh, no, 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 no. No, no, no. Cuéntame bien el chisme. De Leandro Norero, me refiero. Ah, ya. Desde que conocí a Leandro Norero, siempre me pidió que hablemos por Trema. Ya, que ahora yo encuentro también en estos aplicaciones unos nombres que ni he escuchado. Y claro, como uno no es, no tiene la necesidad. Uno más bien solo por ahí tiene su WhatsApp y sus redes sociales y ya. Claro, claro. Y apareció Telegram, pero porque... Y Telegram, ya, ya, y que sí lo tengo y todo, pero... Yo lo usaba, era para enviar videos largos, nada más. Claro, pero de ahí, de esos no... Miren que hay uno que se llama Trema, hay otro que se llama... Por acá está el otro nombre, ya le voy a comentar. Pero para ellos ha sido una cuestión de... Súper común, ¿no? Hablar a través de estos mensajes. Bien, entonces, Mayra Salazar dijo que con Leandro Norero se comunicó siempre a través de esa aplicación y además reveló, y aquí viene, que Daniel Salcedo, a quien conoce desde 2013, le dijo que él lo podía recibir en la cárcel 4 de Quito y confirmó que el alias de este último era El Bello. Esto es importante porque en la cantidad de chats que hay... Estas manas, qué gustos que tienen. Implicados, sí, El Bello. La otra quiere conocer qué... Y es que Al Bello lo quería conocer la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. O sea, le parecía Bello Salcedo. Sí, sí, sí. Le parecía guapísimo y le diante que Mayra Salazar se lo presente. ¿Qué les pasa? Así tal cual. ¿En serio? Sí. A ver... Bueno, los gustos. Yo creo que les gusta el poder, el poder que tenían los manes. Ese es el tema. Hay muchas personas, y lo ha dicho la propia Mayra Salazar, que ella le ha traído el poder. Claro. El dinero, el dinero importante. Claro, pero... Está rodeada de gente que la cuida, entre comillas. Tiene que ir acompañado de algo, por lo menos, más o menos. Oye, y resuelves todo con plata del gobierno, del Estado. O sea, estás en las Cortes, resuelves sobre justicia, resuelves sobre... Por eso te digo. Es un poder, pero... O sea, y el poder que ella tenía. Sí. Era lo que siempre buscó, lo consiguió, pero ya sabemos dónde paró. Claro. Al final ya no le quedó... No salió muy bien parada. A ver, otro tema, que esto sí lo hemos hablado aquí, quizá esto solo lo menciono, pero ella confirma que existía una buena relación entre Norero y Pablo Ramírez. Pablo Ramírez es el exdirector del SNI, ¿no? Y aquí, en el testimonio que dio antes, el otro testigo protegido, Marcelo Lazo Saavedra, él ya había hablado sobre esto, ¿no? Y cómo se le pasó dinero y cómo inclusive Pablo Ramírez lo visitaba, Leandro Norero, en la cárcel, o sea, que eran panas, pero ella lo confirma, ¿no? Y dice que este nexo permitió que Leandro Norero tenga beneficios y tratos preferenciales durante todo el tiempo que estuvo detenido, ¿ya? Yo pregunto, nunca se hizo... Cosa que ya no nos debe llamar la atención, pero es increíble volverlo a escuchar así, ¿no? Esto habla del control que tenían, o tal vez tienen todavía, en gran parte en las cárceles, ¿no? Y la falta, en serio, de autoridad y de manejo bien de este país, porque yo lo que, aparte de la corrupción, y también siempre lo aclaramos, mucha gente que estaba implicada en las cárceles, muchos guardias, policías, ¿me entiendes?, los directores, la sociedad, muchos estaban amenazados y otros estaban corruptos y otros, me imagino, que trabajaban bien. Pero, yo, en serio, semanalmente o mensualmente, no hay una autoridad que dice que comienza a revisar, a ver, estos son grandes criminales, ¿quién visita a quién? Si el que debería, que es el máximo del SNAI, está ya amañado con el otro. Por eso voy, eso voy, pero imagínate, y yo, esto no soy yo que sea el tema, pero, en serio, póngame a mí a manejarlo, ¿cómo es posible que no haya una revisión mensual, quincenal, de, a ver, de alta seguridad, no el ladroncito de por ahí, la mulita de acá, o el que estaba vendiendo grifas por ahí, o lo que sea, no, eso no, porque hay que ser sinceros, pues, a ver, esos narcotraficantes, estos asesinos, estos de acá, ok, perfecto, pero, ¿quién no los va a visitar a la cárcel? O sea, claro, entendemos que nadie va a tener ese control, como dices tú, porque quienes están llamados a controlarlo eran parte de él, pero eso se tiene que hacer ahora, y se tiene que mantener siempre, que tiene que ser un miedo que en serio vayas a la cárcel, que haya esta capacidad de que puedan operar con facilidad, yo sé que yo pienso que eso no en las películas, eso que te has visto en las películas, dejan al asesino ahí, y el policía se asinó más, y se van toditos de la parte donde están de visitas, y viene una persona y pueden hablar ahí, pero, ¿a qué ha sido? No, aquí ha sido así, así es sencillo. Se quedan cortas. Claro, por ejemplo, y esto sí ya es el testimonio de Mayra Salazar, diciendo lo siguiente sobre el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muenas. Ay, señor. A ver, vamos a ver. La procesada dio detalles de cómo intervino en el recurso de Avias Data que presentó este ex legislador contra el Banco del Pacífico. Recordemos que él había pedido un préstamo al Banco del Pacífico, y según él, le había pagado. El Banco del Pacífico le demanda para decir que no. Se comprobó que eran falsos sus pagos. Se comprobó incluso. Sí, se comprobó que eran falsos las cosas que él presentaba. No, es la primera vez que Mayra Salazar dice que son papeles falsificados. No, pero no estaba en la información antes. No, tanto así no está en el proceso, que de hecho él gana, pues. Él gana. No, claro, pero el banco decía, son falsos, y después hubo una investigación, no sé cuánto, y se demostró que realmente no se comprobaban que estaban hechos esos pagos. Bueno, yo no sabía de ese detalle, pero Mayra lo confirma hoy día de la siguiente manera. Dice que el proceso se desarrolló con recibos de pago que fueron falsificados. Uno, o sea, ya tienes un testigo diciendo, ese papel es falso, yo lo falsifique. Ajá, sí. Y segundo, que el concurso para la asignación de los jueces que decidieron sobre esa causa fue manipulado por Fabiola Gallardo. Claro. Cuando ella ejercía como presidenta encargada del Consejo de la Judicatura del Guayas. Entonces ahí ya hay por lo menos dos delitos configurados con quien fue parte de aquello diciendo que así ocurrió. Terrible. Imagínate cuántos delitos de esta forma no habrán existido así. Y que no nos vamos a enterar nunca. Y que nosotros no nos vamos a enterar, exactamente. Imagínate que para darles contexto, la demanda que le gana al Banco del Pacífico diciendo que sí ha pagado el este y que necesita, no solo eso, porque ya por último gana sin pagar lo que pidió prestado. Pero no solo eso. Él quería plata. Él quería plata, entonces él ordenó que se repare integralmente el daño que le han causado y el juez decidió que le tienen que dar cuatro millones de dólares. ¡Juepúchica! O sea, tú dices... Claro, todo eso salió... Claro, ojo. El Banco del Pacífico todavía no le ha entregado ese dinero. No, no le va a frenar porque... Porque han apelado y de la apelación siguen otra apelación. Ah, es lo que hablábamos la vez anterior con el tema de los juicios. Claro. Que sigue, sigue, sigue. Pero por si acaso, el abogado que llevó este juicio en favor del Banco del Pacífico también hace algunos días dio una entrevista, quizá a eso te referías, Diego, que él seguramente decía si esos papeles eran falsos, yo siempre lo dije. Claro, yo digo lo que decía el Banco del Pacífico, que ellos comprobaron... O sea, el Banco del Pacífico yo comprobé que son falsos, de ahí... Pero el juez dice que no, imagínate. Pero claro, ya sabemos que ese juez dijo que... No, porque claro, ¿y cuánto habrá recibido? Bueno, terrible, terrible. Y que el sorteo efectivamente se hizo con la venia de Fabiola Gallardo, ¿no? Otra cosa que también es muy fuerte, que dice sobre el señor Pablo Muentes, es lo de que es un traficante de tierras. Ojo, cosa que también se le acusó en su momento y que salió inocente, pero ahora ya entendemos, ¿no? ¿Por qué lo declaran inocente estos jueces que están en parte de toda esa trama? Así es. Ella dio detalles de cómo presuntamente operaba Pablo Muentes para hacerse con lotes de tierra ubicados en Durán y que incluso, gracias a sus influencias en la justicia provincial, pudo obtener sentencias para poner tras las rejas a personas que se oponían a sus proyectos. ¿Qué? Y esto sí es lamentable. Y Mayra Salazar incluso se acuerda de una de ellas y dice que es Julia Quiroga, a quien calificó como una mujer indígena de 32 años. Que peleaba por su tierra. Claro, peleaba por su tierra y es inclusive como están peleándome por la tierra. O sea, no me quieren vender a un dólar que seguramente quería venderle los mil metros a un dólar, te compro. ¿De dónde, señor, aprendió eso? Uy, esta es una práctica, pero no quieren hablar que me meten preso a mí. La metió presa a quien se oponía a su forma ilegal. Todas esas tierras eran de dos o tres. Y este es el nombre propio que mencionó Mayra Salazar al momento de decir que si a ella le pasa cualquier cosa, si a ella le llegase a suceder algo, él es el responsable. Es Pablo Muentes el responsable, claro. Muy fuerte estas declaraciones que hace Mayra sobre ella. Y para cerrar un poco el tema del exlegislador, es él el que le pagaba el sueldo, ella admite finalmente que es él el que le pagaba el sueldo a ella, pero ella debía fungir, o sea, yo no sé si tal vez todos nos imaginábamos que ella primero conoció a Fabiola Gallardo y que Fabiola Gallardo fue el nexo con Muentes, y no fue así. Más bien Muentes le dice que él le va a pagar estos dos mil quinientos dólares mensuales para que le haga las relaciones públicas a Fabiola Gallardo. O sea, es así un poco como yo finalmente creo que debíamos interpretar ese nexo también. O sea, este exlegislador que necesita tantos favores de la justicia, en vez de mandarle un regalo o algo, le pone un operador, pues, y paga ese operador. Entonces, ¿cómo tienes tan cerca de la presidenta de la corte a tu operadora? Claro, pues, son tus ojos. Entonces, claro, o sea, una forma, mira, tremenda, tremendo esto. De ahí, ¿qué más? Esto, bueno, ya hablamos un poquito de lo que Fabiola Gallardo pedía a conocer al guapo, al guapo al bello, ya, inclusive se habló, y por si acaso, sí le presentaron. Mayra Salazar dice que fue el nexo. Uy, uy, más que eso ya, pues, la visita esa que tuvieron. Se conocieron en su, no, se conocieron, es que esto es terremontante. Esto es terremontante, todavía no venía el COVID donde estos infelices sacaron al pueblo la plata. Claro, porque en el COVID ahí es que ya se salió todo. Ahí caen, pero todo lo que hicieron antes. Ajá. La procesada dijo que fue el nexo para que Daniel Salcedo se conozca con Fabiola Gallardo en su domicilio. Uy. Y que ese día hablaron de ser el financista de la entonces presidenta de la corte provincial del Guayas. Conversaron también de los proyectos de Salcedo. ¿Qué? Porque él ha sido otro emprendedor. ¿Saben qué quería tener? Un banco totalmente digital. Claro, lo podía hacer si tenía. Salazar contó que Salcedo le ofreció 150 mil dólares para los jueces Guillermo B., Henry T. y para ella. De como financista, ¿no? De sus procesos. Eso no es financiar. Eso es coimar. Tenía que llevarse su parte. Claro, pero eso no es financiar. Pero financiar, la palabra financiar es algo interesante, es algo bonito. Es alguien que tiene recursos y que quiere invertir en negocio. Pero para ellos. Esto es coimar. Claro, pero para ellos era financiar. Si no que se utiliza un término feo, pero un término positivo, porque a la hora de la hora hay que financiar. Pero en realidad están coimando. Correcto, en este caso es tan feo como financiar una guerra, ¿no? Están comprando, están terrible. Una compra de conciencia brutal a jueces de la corte. Bueno, en fin. Solo los pobres pagan. La aplicación Sangui es, por si acaso, la otra que usaban. Sangui. Se llama con Z. Ni idea. Me siento bien de no conocerla. Me siento muy bien. ¿Qué más? Y si ellos hicieron alguna aplicación para comunicarse entre ellos, te juro. Porque la mejor manera de comunicarse, voy a decirlo, pero eso está en las series, lo he visto. La mejor manera de comunicarse en estos chats que no quede nada es a través de algún juego. A través de los juegos. Cuando hay esos juegos, cuando hay los juegos en línea, hay chats personales, internos. Si entran los dos ahí y generan una conversación entre los dos, eso queda en el juego. Se borra y ya está. No les quiero dar ideas a los narcotraficantes. Ya la diste. Esto se está en las películas. Ya se la diste a los infieles también. Esto es bien. Esto es que yo, como yo sí juego. Se la acabas de dar a los infieles. Como yo sí juego, como yo sí juego, tengo videojuegos y todo. Yo sí sé que tú puedes tener ese chat. Aquí no tengo por esa casa. Cuidado. Tú puedes tener ese chat y todo. Es más, pasa. Hay muchos que lo hacen a través, por ejemplo, del PlayStation o algo. Se conecta con el PlayStation, conversa en lo que tengan ahí y se borró y se acabó. Eso no tienes cómo bajar esa información nunca más. O sea... No, porque Twitch es una aplicación. Sí, lo tiene que ser a través de un juego. Que en el momento que se acabe el juego, desaparece el chat. Claro, Twitch es para todo el mundo. Tú generas un juego. Vamos a jugar FIFA. Yo qué sé. Ponemos los dos. Nos ponemos los audífonos. Hablamos lo que queremos. Hablar a través del FIFA o chatear a través del FIFA. Claro, he echado y se acabó la conversación. Y se borró. Sí, estos malos tenían todo en la... Son bien brutos encima. Tenían todo en la cárcel. Tenían todo en la cárcel, correcto. Un PlayStation. Y ya está... No, a través del WhatsApp. Bien burro. O sea, menos mal son burros para poder haber cogido, pues, ¿no? Claro, menos mal, menos mal. Ojo, no me inventé esto yo. Esto está en las películas, en las series. Vi una serie que perseguían estas series típicas que los terroristas entre los gringos y los de la Medio Oriente, no sé cuánto. Y cómo conversaba la célula terrorista con el terrorista que estaba en Londres a través de un videojuego. Así lo descubrieron. Porque vieron que llegaron a la casa los policías y vieron que había un videojuego siempre que estaba ahí. ¿Cómo se está comunicando así? Y no avanzaba. El muñeco no avanzaba, no jugaba nada. Solo se veía que... Y claro, comenzaron y se dieron cuenta que se conectaban en el momento indicado a través del videojuego. Hablaban y se conectaban. Qué locura. Bueno, seguimos con este tema. Pablo Muentes es uno de los más importantes temas dentro de la audiencia de Mayra Salazar. Otro nombre que llamó muchísimo la atención fue el de Javier Jordán y Carolina Jaume. Chula. Ajá. También Yulei Cicocca y María Fernanda Pincai. Ambas... No es cantante. Yulei Cicocca es cantante. Claro. Vinculadas al entretenimiento, específicamente en TC. ¿Por qué se las vincula? ¿Cómo se las vincula? O mejor dicho, creo que la palabra es menciona. Se las menciona. Sí, sí, se las menciona. Explicaría algo más. Se las menciona. Hay que ver si es cierto o no. Se lo vamos a contar. Eso después del corte. Y también ya tenemos unos comentarios que valen completamente la pena. Pensé que iba a decir que valen no sé cuánto. Quédese aquí que ya regresamos con más testimonio de Mayra Salazar. Feriado con fútbol. Se juega la sexta fecha de la Liga Pro 2024. Viernes 29 de marzo, 19 horas. Macará recibe a Barcelona. El fútbol no se detiene y se juega en la cancha de Radio Azucre. 95.3 en FM y 700 AM. La marca deportiva. Pon pausa. Relájate. Sucre FM. Inicio de espacio publicitario. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje. Pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua. Lo bueno fluye. Banco Coop Nacional, otorgando préstamos durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Banco Coop Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta. Cuarenta y cinco años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Banco Coop Nacional. Banco Coop Nacional. Banco Coop Nacional. Autorización número doscientos cincuenta y cinco. CNE. Referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. En la vida recuerda que más vale tarde que nunca. Así que si la placa de tu carro termina en dos, te queda el resto del mes de marzo para cumplir con la revisión técnica vehicular de la ATM. Aún no es tarde, así que acércate a cualquiera de nuestros tres centros de revisión técnica en la ciudad. Peor es no hacerlo nunca y que te caiga la multa de calendarización. Sígueme para más consejos. Autorización número cero ochenta y cuatro. CNE. Referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. Volvimos. Pon play. Sucre FM. Fin de espacio publicitario. Terminado el fin de semana por la fecha seis de la Liga Pro. Choque de punteros. Este domingo treinta y uno de marzo en directo desde el Estadio Capuel. Dieciocho horas. Emelec recibe independiente del Valle. Los mejores partidos del torneo ecuatoriano se juegan en la cancha de Radio Sucre. Setecientos AM y noventa y cinco punto tres en FM. ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Son las cinco con treinta y seis minutos. Son las cinco con treinta y seis minutos. Te informamos de todo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Radio Sucre setecientos AM. Al día con la tecnología. Sucre Televisión AM y FM. Setecientos kilociclos y noventa y cinco punto tres. Una señal con historia. Con historia. Cinco de la tarde con treinta y siete minutos. Cucú. Definitivamente el Ecuador será otro. Tras las declaraciones de algunos testigos protegidos el día de hoy. Que yo creo que nos olvidamos. No, no, no. Pasa el tiempo. Sinceramente, esto es tan... Nunca hemos tenido así la claridad de ver lamentablemente y de sentir vergüenza de nuestra administración de justicia y todos los... Claro que lo hemos sabido, pero no hemos sabido con nombre y apellido. Y cosas específicas. De presidentes, alcaldes, alcaldes, todos especulados. Pero sabemos todo. Todos. Y no que no salta así nomás. Y eso está normalizado. Y aquí nos escandalizamos porque es con el narco y eso. Pero a la hora, todos son delitos terribles. ¿A quién golpean? Al pueblo. Al pobre. Eso es todo. Claro. A ver qué dice la gente. Bueno, según Diego, entonces nada va a cambiar. No, 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 no. Yo creo que cambia muchísimo. Sí, digo, nos olvidamos. Ojalá que cambia. No, yo estoy con tu esperanza. Quiero. No, yo no tengo esperanza. Lo que digo es que nos han cambiado porque nos han golpeado. Sí. A mí me han golpeado. Más bien... Mucha gente se va a despertar. No tengo esperanza. Más bien me va a tomar muchísimos años... Recuperar la confianza. Recuperar confianza. Yo no tengo confianza y creo que hablo por la mayoría de ecuatorianos. No hay confianza ahorita en la justicia. O sea, porque vamos a pensar todo el tiempo que seguramente está pasando algo similar a lo que hoy alguien lo está comentando. Estoy fregado. Ni en la justicia del hombre ni en la justicia divina creo que estamos fregados. Fregados. Solo la mía. Vamos a ver qué opinan nuestras personas en YouTube. A ver qué dicen. A ver. Empecemos. Ahí uno nos está gritando. Nos grita Alexander. ¿Qué dice Alexander? Le dice, muy buenas tardes, lamentable. Con la que escribí en mayúscula. Es verdad. No me grites. No estoy gritando. No, me estás escribiendo en mayúscula. Me estás gritando. Es verdad. Yo sé, yo sé. Este dice una persona que... Déjame ver. Alexander, ¿qué no lees? Alexander no leyó, Diego. Ajá. De mejor no leamos el de arriba porque de paso tiene un mic bastante malcriado. Por eso quería leer bien. Muy bien. Alexander Frías dice, muy buenas tardes, lamentablemente. Lamentablemente muchas sentencias fueron amañadas a sus legítimos dueños. Qué vergüenza de estos jueces y políticos en el país. Correcto. Se despoja a los pobres y se enriquecen los delincuentes. Tal cual. No, me pudiste haber dicho mejor, Alexander. Tal cual. Qué bestia, Alexander, presidente. Oye, ¿y alguien experto en leyes que nos diga, por favor, si tal vez todas las sentencias que estos jueces, cuando y si es que ya son sentenciados? ¿Será que uno puede revisar las sentencias? ¿Tendrán derecho a eso? Tal vez la gente pueda apelar. Muchos de los que perdieron. Exactamente. Tal vez pueden apelar acorde a esto. Ojalá que sí, ¿no? Porque dicen que no hubo un debido proceso, bla, bla, bla. Ojalá que sí. Puede ser, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Por acá dice Alberto Ayala. Buenas tardes, chicos. Qué horror lo que estaba pasando delante de nuestros ojos. Hugo, no tengas coraje. Sumado. Horacio, Horacio. Ah, Horacio. Hugo, ¿qué? Me cambiaste, no importa, gracias. No hemos vuelto a llamar a Horacio. Sumado con esa bebida energizante que tomas, podrías hacer crisis hipertensiva o taquicardia. Cuidado. Ya tengo. Mira cómo te cuidas. Tranquilo, que yo para mi hijo, nunca me da, porque yo paso relajado. Ya pues, ya pues. Rafael Intriago, buenas tardes, Diego. No des ideas que después te terminas vinculando. No, yo no doy idea. Esto sale en la serie. Por favor. Hasta el contrario, son bien burros. Dice Alberto Ayala. Perdón, Diego, se escribió Hugo. O sea, escribió. Ah, exactamente. Quería decir Diego, está bien. De entre Hugo y Diego. Yo pensé que quería decir Horacio. Dice tú, cambia. Gustavo Cueva. Saludos cordiales, Diego. Cuando el concierto del rock de... Cuando el concierto del rock de Antrax. Te lo he anunciado y aprovecho para anunciarlo una vez más. 18 y 19 de abril de Metal Fest va a ser en Quito, en la esplanada del Parque Bicentenario. Sí, Antrax. Es una de las bandas más importantes del trash metal desde los 80. Llega hasta acá. Es increíble. Está Antrax, está Sepultura. Hay un montón de bandas. Las entradas están en ticketshow.com.es. Vayan, porque miren, esto es lo que voy a decir de esta verdad. Si estas cosas funcionan, si estos festivales siguen funcionando, siguen viniendo más. Slayer está nuevamente de gira. Quisiéramos tener Slayer nuevamente. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer si es que vamos. Así que lleva la mayor cantidad de gente. No está caro, está vacancísimo de Metal Fest. Muy bien. Por acá dice Gustavo Cuevas, saludos cordiales. Ah, no, ya leí. Ya leí. Andrés. Andrés dice, buenas tardes. Buenas tardes. Como en China, cadena perpetua. Ah, sí, leíste lo de China. Un funcionario en China recibió cadena perpetua por recibir sobornos. Increíble. El compañero, saludos al mejor programa informativo, Carlos Alívez. A todos los programas. Saludos al panel recorriendo por las calles del viejo Guayaquil en China. Y del nuevo. Una consulta. ¿Y Daisy? No le hemos puesto a Daisy. No, no la trajimos hoy porque como es bien el feriado. No, lo que pasa es que no hemos generado todavía el vínculo con el chacal para decirle nuestras claves. Entonces, ya poco a poco vamos. Ya está bien. Poco a poco vamos. Ya estamos nuestros Darwin. Te quiero, carito. Yo también te quiero, Rupi. Excelente. Hasta ahí, entonces, estamos con sus mensajitos, pero por favor, siga opinando. Aquí lo que hacemos es hacerle un resumen del testimonio que dio el día de hoy Mayra Salazar, vinculada y ahora testigo protegido en los casos metástasis y purga, donde se reveló lamentablemente los nexos de la justicia con el narcotráfico, con los políticos. Y ahora hasta con algunos nombres del entretenimiento. ¿Por qué? Yo no. Vamos a empezar. Antes que comience. No, vamos a empezar con la mención a Carolina Jaume. Lo que ha sucedido, según Mayra Salazar, es que ella favoreció a una amiga, dijo. Ajá. Cuando fue esta amiga detenida, y qué es lo que evitó, que sea trasladada a un centro carcelario y que en realidad habría pasado la noche en el área administrativa. Yo creo que todos recordamos cuando efectivamente a Carolina Jaume, entiendo que su expareja le hizo detener, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, en este caso, obviamente la amiga habría hecho... Pero ojo, que igual pasó la noche en el área administrativa, o sea, no es que nunca fue, o sea... No, pero no está vinculada con el narcotráfico, simplemente que parece que tenía esta conexión con ella, que tenía esta forma de poderla ayudar de alguna manera mientras está ahí. O sea, hay gente que finge estar enfermo, o lo que sea, cuando manejan borrachos y se van a un hospital y nunca van detenidos. O sea, ahí sí hay como una mentira, ¿no? En cambio aquí realmente igual está dentro de la parte administrativa detenida, y eso es lo que... O sea, pero nunca hubo un traslado. Utilizó como que ese favorcito que tiene y todo, ¿no? Que también está mal, pero me refiero... O sea, es lo que entendemos. No es que... Pero el tema, la razón por la que estamos comentando esto, en realidad es por lo siguiente. Es porque en ese momento, según Mayra Salazar, Carolina le había entregado una agenda que le dijo que efectivamente es una garantía por si algo le pasaba a Carolina. Y esa agenda, en teoría, es una agenda en la que están todos los nombres de los operadores del señor Javier Jordán. Y hoy, como Mayra Salazar teme por su vida, entrega esta agenda a la fiscal de Ana Salazar. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, claro, no es que Carolina Jaume está vinculada, o al menos no sabemos, no es eso lo que ha dicho Mayra Salazar, simplemente que le entregaron una agenda y que esa agenda ella la entrega a la justicia. Claro, y básicamente dentro de las declaraciones aparece que, en este caso, la amiga, que ya sabemos que es Carolina Jaume, le entregó la agenda porque dijo, yo temo por mi vida, si me pasa algo, tú expone esta agenda. Y ahí viene la frase que dice Mayra Salazar. Como ahora yo soy la que teme por su vida, expongo la agenda. O sea, ella entregó la agenda a la justicia. A la fiscal se la entregó. Así que de eso ni siquiera sabemos bien. ¿Y cómo es que la tiene Carolina? Claro, esas son preguntas que finalmente le van a tener que también a declarar a Carolina. y la verdad es que sí, siempre termina un poco vinculada a estas cosas. Me imagino que tendrá las respuestas. Exacto, hay que esperar. Igual hay que esperar, obviamente, que sigan las investigaciones y todo. Claro, claro. A lo mejor se aclara y no es lo que pensamos, ¿no? O sea, yo no estoy pensando nada, por si acaso. No, digo. Simplemente de lo que han dicho es lo que sabemos. A mí me da pena porque tengo un montón de cariño, la conozco de toda la vida, conozco a su familia y todo eso. Entonces, quiero pensar que el vínculo es por otra cuestión y ojalá que se aclare y sea cual sea la verdad en algún momento determinada y que ella también tenga la opción de defenderse y aclarar su situación. Claro, pero porque además habría que pensar que en ese momento quién mandó a meter presa a Carolina Jaume. Y esa agenda, sin duda, es para afectar a esa persona que la mete presa, porque si no, no tendría sentido. Claro, exactamente. Entonces, por ahí quizá, yo qué sé, aparezcan nuevos personajes en esta trama. La verdad es que es tan amplio todo que no da para la interpretación más que eso. Esta es una novela, una telenovela como de más de 200 capítulos. Sí, chute, sí. O sea, solo Carolina va a poder responder. Y ojo, una cosa con Carolina es que ella sí responde. Creo que sí. Ella sí habla, de hecho, hay que estar pendiente incluso de sus historias o algo. Es verdad. Que ella va a decirlo. Compruebe y todo. O sea, tal cual. Entonces, si lo va a aclarar, a lo mejor sí está tomándose un poco el tiempo, que es lógico, porque en este punto también, y con la seriedad de estas cosas, sí estaría bueno que se asesore, obviamente, legalmente, antes de lanzarse algo en cualquier red social. Sí, esto es más serio. Esto no es una pelea entre parejas, que también es serio. Esto es una cuestión ya que incluya la ley, que incluye un caso en un momento súper específico de ahorita de la vida. Exactamente. Y un poquito como para ir dentro del mismo tema de entretenimiento, por ahí si usted a lo mejor leyó otros nombres que aparecen, son los de María Fernanda Pincai, Ángela Orellana y Yuleisi Coca. Ellos también fueron mencionadas durante el testimonio. Bueno, en la siguiente manera que le voy a comentar, dice que, un momentito déjenme llegar hasta el tema. Aquí está. María Fernanda Pincai, para quien no le conoce o no le suena el nombre, entiendo yo que es una modelo. Ella lleva algún tiempo alejada de las pantallas. Sí, sí, sí. Mayra Salazar fue quien la vinculó con Fabián Gilmar Camposano Bustamante. Esta persona es uno de los 52 procesados en el caso metástasis. Entonces, ella, Mayra Salazar, dice lo siguiente. Para entender quién me los presenta y cómo son mis nexos con él, conocí a la señora María Fernanda Pincai, quien en esa época era modelo de los diferentes programas concursos que se realizaban en el canal. La ex comunicadora de la Corte del Guayas detalló que el 4 de febrero del 2021, Pincai se contactó con ella para invitarla al cumpleaños de un amigo. En primera instancia, manifesté que no iba a asistir, pues tenía otro compromiso con otro talento de pantalla llamada Ángela Orellana. Finalmente, cuando yo termino el compromiso, esta también me indica que tenía el cumpleaños de un amigo y si podíamos asistir. O sea, Ángela también estaba invitada a ese cumpleaños. Y agregó, es así como, señor juez, esto dice Mayra Salazar, nos trasladamos a la ciudadela Los Rosales, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, a altas horas de la noche, al cumpleaños del amigo de Ángela Orellana. Al llegar, me percato que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincai. Claro, era el mismo cumpleañero. Señor juez, el homenajeado era el señor Fabián Gilmar Camposano Bustamante, que, como aporte en el testimonio, entrego que la señora María Fernanda Pincai, desde esa fecha hasta la actualidad, es su pareja sentimental, con la cual inclusive procreó dos hijos. Estas son las menciones a ella. Y claro, un poco lo que está diciendo es que a otro de los procesados, este señor Fabián Gilmar, no lo conoció Mayra directamente, sino que a través de la actual pareja de su círculo social. Eso es lo que está ella intentando explicar, porque claro, muchos de nosotros también la hemos cuestionado a Mayra, o sea, y cómo llegó, cómo tiene tantos alcances, cómo y es, y ella a lo largo del testimonio de hoy un poco ha ido explicando también esos nexos. Mayra Salazar también habló del esposo de Yuley Sicoca. Señor juez, también debo manifestar que el día de hoy entrego la identidad de alias CC, a quien Fiscalía ha identificado en el cuerpo 150 en las páginas 12 y 21, el mismo que corresponde a los nombres Carlos Perea, de nacionalidad colombiana, esposo de Yuley Sicoca, modelo, chica reality y cantante, a quien también conozco por mi actividad profesional. Según Mayra Salazar, la pareja es dueña de la discoteca Living Club en la ciudadela La Garzota, en Guayaquil. Señaló que en ese centro prestó sus servicios profesionales en la inauguración y recordó que en el 2023, y yo creo que ahorita ustedes se acordarán también, dos bombas. Sufrió dos atentados que fueron de conocimiento público. Sí. Un poco ahí es para interpretación, ¿no? O sea, no acusa directamente del vínculo, pero de alguna manera ella menciona que entonces también se vinculó con, mejor dicho, da a conocer quién es ese alias CC, que yo creo que entiendo aparece en algunos chats del caso y que no estaba claro o al menos ningún otro implicado había dicho a quién se refieren. Así como cuando ya confirma que el bello es Daniel Salcedo, lo que ha confirmado Mayra Salazar es que cuando se refieran al alias CC, es el esposo de Juley Sicoca, de nacionalidad colombiana, dueño de la discoteca. Rasquiña es el esposo, es que finalmente terminó conociendo, claro, a las esposas o parejas de gente vinculada, claro. Sí. Se entendería un poco así, ¿no? Ahorita en Twitter lo que está dando vueltas es que hace como unos 50 minutos Rafael Correa ha contestado, ha hecho un video contestando un poco porque no hemos hablado todavía del tema, pero digo, estoy buscando en X, en Twitter, maldita sacra, cambiaron el nombre. No importa. Siempre será Twitter. Siempre será Twitter. Toda la vida será Twitter. Claro. Como una tienda que queda por mi casa que le cambiaron el nombre, le pusieron otro nombre, le sigo llamando, y cada vez que le escribo, le digo, hola Monterito, y me dicen, no, nos llamamos no sé cuánto. No, para mí me te vas a llamar siempre. Te fregaste y se ríe el mansito. Bueno, entonces también, ya vamos a hablar. O sea, yo creo que ahí, porque el man ya está. Creo que no se nos escapa nada, al menos de lo que más se habló. se nos escapa a Fito, se nos escapa, todos se nos escapan. A nosotros aquí en temas no, pero en el país. lo de Mayra Salazar, otra de las cosas, ya que mencionaste a Fito, es que la doctora Fabiola Gallardo también le insistió, y le insistió de que quería conocer alias Fito, eso también volvió a repetir en el testimonio de hoy. Yo creo que de Mayra Salazar, ya estamos, chicos, me da la impresión, así que, para pasar a otros temas, de hoy. Divertido. De la audiencia de hoy. Habló sobre su retiro. No, seguimos en Casa Metazas. Vimos ese titular mentiroso. Messi habló de su retiro, casi me infarto, y lo que dijo es, cuando ya no me sienta bien, me voy a retirar, o sea, lo normal. Pura lámpara. Pura lámpara. Ya sienta que no puedo aportar, me voy a retirar. Eso era lo que quería el medio. Claro. Casi me infarto. Le falta todavía. Y lo consiguió. Faltan las Olimpiadas, faltan la Copa América, y el siguiente Mundial, por lo menos las eliminatorias, y yo sí que sigo jugando, no importa. Claro. Igual ya está. Longeo, pero sigo jugando. En todo caso, vamos a ver algo más. Déjenme ver por si acaso. A ver, por ejemplo, un ratito, Mayra Salazar decide no responder, y ahora vamos con el siguiente en rendir el testimonio, ¿verdad? Cerramos el tema Mayra Salazar. Hasta ahí el resumen con ella. Le damos algún mensajito, Carito, por si acaso, algo nuevo. Sí, dice Rafael Intriago, esos jueces deberían quitarle hasta el título de abogado. Sí, deberían, ojalá se pueda. Ángel Campoverde, alias Mashi, ya empezó a contraatacar por Twitter, es lo que decía. Ya mismo lo leemos. Diego, Pablo Barrio Nuevo, tremendo concierto. Ah, sí, tremendo, tremendo festival, son dos días. el del metal. Ajá, Alberto Ayala, esta telenovela está mucho más interesante que Betty la Fea. Claro. Por Dios, ¿cómo para separar balcones? Ángel Campoverde, Carito, wow. Qué locura, la verdad que sí. Ahora, vamos con el segundo testimonio, que empezó a las cuatro y media de la tarde, ¿no? El abogado Élive Angulo, revela detalles sobre Leandro Norero. Angulo, ¿por qué corres? El siguiente en rendir su testimonio anticipado fue este abogado, Élive Angulo, quien comenta las formas en que operaba el narcotraficante Leandro Norero para adquirir propiedades y también cómo se registraron los allanamientos a sus propiedades y la detención de sus familiares. El abogado de Leandro Norero, quien ha sido identificado como alias Estimado, para que nos vayamos poniendo en la trama. Estimado. Reveló, ese alias, ese alias. El estimado. Reveló que el narcotraficante tenía la intención de adquirir una empresa constructora para poder licitar en diferentes obras. ¿Qué le ocurre? Bueno, dicen que es la forma más fácil de lavar dinero. Oye, oye, no dejes ideas. Estoy pacta peor que yo. Pero es que así se dice. Pero así se dice. Hay harto lavado en este país y estamos todos sucios. Así se dice y así hay unos nombres que también aparecen. Este país es puro lavado pero estamos todos sucios. Así es. Te la regalo ahí para que la pongas ya de una vez. ¿Qué ves? Para la fiscal es esta. Fiscal ya sabe. Y una de las ciudades que tenía en la mira habría sido Manta. Ya que tenía nexos con el alcalde Agustín Intriago que recordemos fue asesinado el 23 de julio del 2023. Todos sentíamos pena y todo porque lo mataron injustamente, dicen todo. Tú tienes ahí, Carito, ya la lectura de lo de Manta. Sí, porque él menciona en su testimonio que el alcalde asesinado en Manta, Agustín Intriago, se vinculó a Leandro Norero por intermedio de Angulo, que era el abogado. El abogado, sí. Alias Estimado. Exactamente. Norero le habría dado 178 mil dólares por la compra de un edificio y luego le habría prestado Intriago 500 mil dólares para que sean invertidos en obras públicas. Posteriormente, Norero adquiría una empresa de construcción para beneficiarse con contratos en el municipio de Manta y así seguir lavando dinerito. Imagínense, a través de lo público, el lavado de dinero. Es que la mejor manera. Y este tema, ¿sabes? Es bien delicado porque como efectivamente el alcalde Intriago era muy querido y está muerto. Yo lo seguía y todo. Y es como, no puede defenderse de lo que estemos diciendo, pero sinceramente los hechos están ahí o al menos los testimonios de algunas personas y parece un poco lógico, ¿no? A lo mejor ya no quiso seguir operando para el narcotráfico, ya no quiso seguir con este tema y bueno, y así es que ocurrió su muerte. Claro, ¿por qué esta persona hablándose de Intriago que ya no está tampoco para defenderse? Sí, 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 sí. O sea, en ese momento nadie dijo, ah, le están... Es que no estaba. Es un ajuste de cuentas y todo el mundo decía que no era real y cuando empezó a surgir alguna información sobre este tema, todo el mundo saltó y dijo que no era real, inclusive la familia de él, hablándose de las cosas. Hasta yo pensé pero ¿por qué lo recuerdan a este personaje? Porque en su momento cuando fue la pandemia, yo recuerdo mucho que yo inclusive trabajaba en otra radio y también hablábamos de temas actuales de la pandemia y lo entrevisté a este personaje a Intriago y le preguntábamos sobre lo que él estaba haciendo en Manta y la ayuda que él dio en Manta fue muy buena y por eso la gente lo tenía... Exactamente. Y encima recuerden que casi se muere, pues porque le da COVID. Eso iba a decir también. Estando en el territorio, él como otros alcaldes que no salieron en casa y eso generó tanta empatía. Y por eso mucho decía no lo mató el COVID y lo mata la delincuencia en nuestro país. Igual es lo que están diciendo ellos, no estamos terminando de acusarlo a nosotros. Claro, obvio, eso es lo que se menciona en estos momentos. Bueno, pero es el abogado de Leandro Norero el que dice ya en su declaración jurada que él le dio plata a Intriago. No lo estoy defendiendo, yo simplemente como está muerto es fácil echarle, echémosle la culpa, yo estaba vinculado, echémosle ahí. O sea, tal vez es culpable o tal vez lo engañaron, le metieron por ahí, le pintaron la plata como una inversión de alguien, claro, la inversión está bien pues, pero no sabía dónde... No lo estoy defendiendo, digo tal vez. Las personas que ahora van a decir, ah, entonces por eso fue que lo mataron. Claro, eso está clarísimo, ¿no? Claro, porque muchos lo van a... Ya con esta respuesta va a salir aquello. Total. También, por si acaso, mencionan a otra persona que está fallecida y que mucha gente, igual que con Agustín Intriago, también le pusieron en muchos altares y lo veían con buenos ojos, también hay mucha gente que lo ha criticado, y me refiero a Fernando Villavicencio. Ah, sí. Porque dice que Ravioli, Marido y Daddy Yankee, ¿quiénes son? Ravioli, Marido y Daddy Yankee. Ravioli. ¿Qué es? ¿Qué es el padrino del reggaetón? Estos son los... Ravioli, ¿por qué buen apodo Ravioli? Ravioli. Ha de ser un flaco, ha de ser un... No, pues, el ravioli es gordito. Claro, pues, panzoncito. Son los alias de Javier Jordán, yo no conozco a Javier Jordán, he visto una fotografía ahora vinculada al proceso, pero esos serían los alias de este señor es lo que revela el abogado de Leandro Norero. Ah, estos tres. Ravioli, Marido y Daddy Yankee. Esos tres son los alias de Javier Jordán. Pero si te das cuenta que hay un... unos chats con Norero de Daddy Yankee. Claro, ahí está hablando con él. Claro, por eso es que lo dice. O cuando vean a... cuando sea Ravioli o cuando sea Marido, ahí para la gente fanática ya del caso Metastasis y que está viendo públicamente todos los chats, puede volverse a leer, incluso, yo creo que con estas nuevas informaciones uno puede releerse todos los chats que están subidos. También, entonces, y aquí, por si acaso, entre ellos conversaban, es decir, con este señor Javier Jota, Javier Jordán y el abogado, conversaban sobre los presuntos chantajes que recibió de Fernando Villavicencio. ¿Por qué lo chantajeó y cuánta plata recibió? Le vamos a contar después del siguiente corte. ¡Me encanta este programa! Radio Sucre presenta Minuto Cero Minuto Cero La ATM trabaja por tu movilidad. Buenas tardes, amigos oyentes, este es el Minuto Cero. En sus últimas apariciones públicas, el presidente Daniel Novo ha hecho proselitismo a favor de su consulta popular y referéndum que se celebrará el domingo 21 de abril. Ante la campaña anticipada que realiza la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahí, justificó que el primer mandatario no tiene impedimento para incentivar al voto en la consulta. Por otra parte, el Tribunal de Garantías Penales en Manaví acoge las pruebas presentadas por Fiscalía y sentencia 34 años y 8 meses de pena privativa de libertad a 6 personas como responsables del asesinato de Agustín Intriago, ex alcalde de Manta y Arianna Chancay. Y en el ámbito internacional, las elecciones de Venezuela el 28 de julio no se pueden considerar democráticas. Así se refirió Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien tachó la situación política de grave. Este fue el Minuto Cero. Retornamos en una hora con más noticias. Radio Sucre presentó Minuto Cero Minuto Cero La ATM trabaja por tu movilidad. Feriado con fútbol se juega a la sexta fecha de la Liga Pro dos mil veinticuatro viernes veintinueve de marzo diecinueve horas Macará recibe a Barcelona. El fútbol no se detiene y se juega en la cancha de Radio Sucre noventa y cinco punto tres en FM y setecientos AM la marca deportiva Pon pausa Relájate Sucre FM Inicio de espacio publicitario En la vida recuerda que más vale tarde que nunca así que si la placa de tu carro termina en dos te queda el resto del mes de marzo para cumplir con la revisión técnica vehicular de la ATM Aún no es tarde así que acércate a cualquiera de nuestros tres centros de revisión técnica en la ciudad peor es no hacerlo nunca y que te caiga la multa de calendarización Sígueme para más consejos Autorización número cero ochenta y cuatro CNE Referéndum y Consulta Popular dos mil veinticuatro ¿Tienes un ahorro? ¿Guardas tu dinero? Banco Cop Nacional te lo multiplica Para mayor información visita nuestras oficinas en Capitán Najera y La Catorce Gómez Rendón y Lizardo García Maracaibo y Los Ríos Seis de Marzo y Alcedo Banco Cop Nacional Son las seis con tres minutos Hijo mío escucha este santo consejo si de la semana santa quieres disfrutar y sus tradiciones gozar la velocidad has de bajar maneja sin alcohol y por Dios ponte el cinturón un viaje seguro es la mejor bendición Te queremos de vuelta Buen viaje ATM Autorización número doscientos catorce CNE Referéndum y Consulta Popular dos mil veinticuatro La Prefectura de Los Ríos informa ante la difícil etapa invernal nuestro equipo caminero trabaja arduamente atendiendo las emergencias causadas por los desbordamientos de ríos y esteros ejecutando trabajos de reconstrucción lastrado y reconformación de muros y vías así como la instalación de alcantarillas y puentes provisionales en los sectores más afectados con el fin de evitar que nuestras comunidades rurales queden incomunicadas manténgase informado en nuestros canales oficiales Prefectura de Los Ríos Seguimos con más Autorización número doscientos cincuenta y cuatro CNE Referéndum y Consulta Popular dos mil veinticuatro Siente la emoción de los deportes la emoción de ganar siempre siempre ganas en SportBet con mi pana en SportBet siempre ganas en SportBet ganan también mis panas también mis panas en SportBet gano hasta combinadas en SportBet mi pana pronostica y gana mi pana en SportBet siempre ganas SportBet donde la mejor jugada la haces tú los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia la grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza etnia o religión desde el gobierno nacional renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso para recuperar la paz para todos los ecuatorianos todas las generaciones se unen en una sola fuerza únete al nuevo ecuador autorización número 195 CNE referéndum y consulta popular 2024 interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello no botes desechos a la calle si no tienes un tacho cerca guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos así no solo ayudamos a evitar anegamientos sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada guayaquil interagua lo bueno fluye ahora somos tu banco cop nacional otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta 45 años que su dinero ha estado seguro banco cop nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año banco cop nacional volvimos pon play sucre fm fin de espacio publicitario informarte de la realidad de ecuador y el mundo es un compromiso que tomamos muy en serio carlos arroba gabriel arroba jenny calderón paul minuche en el juego de las noticias de lunes a viernes ocho y treinta de la mañana por radio sucre setecientos am y noventa y cinco punto trece en fm el juego de las noticias por sucre una fusión única para informar terminado el fin de semana por la fecha seis de la liga pro choque de punteros este domingo treinta y uno de marzo en directo desde el estadio capuel dieciocho horas emelec recibe independiente del valle los mejores partidos del torneo ecuatoriano se juegan en la cancha de radio sucre setecientos am y noventa y cinco punto tres en fm te gusta sucre tv en youtube déjanos tu like suscríbete comparte y activa la campanita son las seis con siete minutos son las seis con siete minutos radio sucre am setecientos es la radio sucre online radio sucre entretenimiento radio sucre radiosucre punto com punto s sucre televisión am y fm setecientos kilociclos y noventa y cinco punto tres estamos hablando de la tarde con nueve minutos que locura mis queridos amigos dice carlos olives ni la rosa de guadalupe se atrevió a tanto en este culebrón el día de hoy es un programa especial no hemos tenido ningún otro tema que no sea la audiencia en la que han testificado han dado su testimonio sigue mayra salazar ya terminó pero ahora está dando su testimonio el y ve angulo el abogado de leandro norero alias estimado que también hace importantes revelaciones algunas de ellas les fuimos comentando si usted recién se conectó dentro de lo más importante le decimos que el abogado de leandro norero dijo que había un vínculo entre el narcotraficante y agustín intriago que fue asesinado el alcalde de manta incluso habló de un pago que se le habría hecho para poder lavar dinero en la construcción y a través de lo público también él mencionó los alias de javier jordán como ravioli marido y daddy yankee para diferentes chats que hay además y aquí viene el otro vínculo importante con fernando villavicencio el también fallecido ex candidato a la presidencia que dice que era un extorsionador básicamente es lo que dice el y ve angulo porque dice que le pidió trescientos mil dólares a leandro norero para no seguir publicando noticias en su contra así tal cual de esto hay gente que le ha acusado antes o se han dicho o los rumores así entre los pasillos que era una práctica de fernando villavicencio sino que es lo mismo un poco con el alcalde Agustín Intriago como también mueren en estas condiciones tan terribles uno no se atreve a mirarlo de una manera más crítica pero si se había mencionado eso o tal vez si le echan todo el agua para los muertos trescientos mil dólares imagínense no dice el abogado si se le dio o no pero lo pidió no sabes cuántos gatos y perros me pongo a salvar con tres cintas lucas y también habrían existido por el mismo tema con el alcalde de Manta ojo o sea que Fernando Villavicencio también habría extorsionado al alcalde de Manta eso es lo que están diciendo chuta yo lo que recuerdo es muy fregado porque no se no puede no hay como defenderse claro pero acuérdate que de una u otra forma la familia de Fernando Villavicencio si está muy metida en este tema de encontrar el culpable del asesinato ya hubo algunas personas detenidas y sentenciadas pero claro ellos quieren llegar al tema de la cabecilla claro entonces ahí está de una u otra forma la familia si está metida en este tema sí y creo que es importante también mencionar que cuando muere el alcalde me acordé ahorita se me vino a la cabeza esto cuando murió el alcalde de Manta Fernando Villavicencio había dicho en realidad que se reunió con él y él sí dijo que quien mata al alcalde de Manta es el narcotráfico él lo dijo después lo mataron a él también claro y entonces cobra un poco de sentido de una manera también lo que está diciendo el abogado de Leandro Honorero pero bueno y no le pagaron la plata no le dieron el dinero no le pagaron sino que él revela que él pidió esa plata y no le pagaron entonces ¿qué hicieron? chao o sea no lo sé es muy 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 complejo ¿no? pero es más fácil tienen la plata Leandro Honorero pagar que matar tenía miedo una cosa que tienen los uno lo ve en serio obviamente en práctico claro pero exactamente pero para ellos el tema es que yo soy más duro que tú y tú a mí no me vas a venir hay una pugna de poderes de ego y además toma en consideración que si te acepto una vas a querer hacer otra vez yo he visto muchas series narcos sí también dicen eso es que dicen eso es verdad y me he visto de los de la vida real o sea series documentales eso es lo mejor del mundo Leandro Honorero dice también el abogado que sigue dando su versión en vivo dice que tenía miedo a que la extradición se apruebe recuerdan que eso nos preguntaron pues en la consulta popular y extrañamente la gente votó que no que no se los lleve a nadie es que entendemos que hablamos no fue un no a la pregunta fue un no al gobierno Guillermo Lazo Guillermo Lazo tiene la culpa de que hayamos votado ninguna encuesta tiene que ser todo sí o todo no tiene que analizar las preguntas por favor siempre por favor en la próxima consulta popular que se viene el 21 de abril tampoco lo vea así como yo apoyo todo lo que está haciendo el presidente entonces voto todo sí no por favor lea las preguntas oye pero sabes que hoy en el taxi ya estaba como por el centro más o menos yendo al estadio a trabajar cuando justo estaba una emisora de otra radio porque era en la mañana entonces estaba típica de las noticias entonces estaba en otra radio y escuché que un oyente dice este por favor no se dejen engañar voten todo no así voten todo no porque eso sería darle más poder a este gobierno y muchas cosas por si acaso la mayoría de las cosas la puede hacer sin votación y yo me quedo así que igual hay una parte de la población que si dice que hay un rechazo no hay un rechazo pero ahora ahora último ha crecido un poco la gente está un poco cansada en general porque ve que la política todo el mundo habla de la política es una porquería o algo y entendemos que es como se maneja aquí pero no el concepto de política y el que está mal es como se está haciendo aquí ya lo he dicho mil veces política partidista es lo que más se hace y el problema de todo esto es que la gente está un poco cansada de este tema y cuando no nos interesa la votación cuando no nos interesa la consulta cuando no nos interesa todos estos temas lo que pasa es que siguen ganando ellos porque lo que quieren hacer es que todo sea muy enredado muy sucio muy terrible para que no te interese cambiarlo y igual estamos medio fregados porque la mayoría de las preguntas en realidad se podrían hacer sin que haya tenido que haber una consulta popular y de ahí hay que empezar otras cosas por favor repárense se viene el IVA del 15 o sea viene un golpetazo terrible y todo hay cosas que nos van a pasar que quiero que analicen lo de la consulta sí lo vamos a analizar desde la siguiente semana sí lo vamos a analizar aquí como parte de nuestro trabajo sí pero es culpa de todos los chats que cambiamos los temas es verdad nos llevan a todos los lugares es que es imposible pues si no bueno cómo entender el universo entonces claro como dice su abogado el alias estimado dice que Leandro Norero obviamente tenía miedo a que se apruebe la extradición pero nada más dice eso porque yo me asusté un poco porque dije que van ahora a vincular a la gente del CNE van a decir que amañaron la consulta pero creo que no hizo falta porque era tal el nivel de rechazo que había en ese momento a Guillermo Lazo que no tuvieron creo que hacer lobby para que pierda esa pregunta pero bueno ¿qué más? no entiendo Bill Manterán fueron bastante favorecidos si se favorecieron los narcos yo tampoco entiendo cómo votamos que no nos falta la crítica a Bill Manterán se lo conocía como el diablo también es lo que menciona este abogado recuerden que Bill Manterán fue hasta hace poco el presidente del consejo de la judicatura claro sí 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 entonces alias el diablo el primerito uno de los primeros en el caso metástasis en caer correcto manifestó que Terán era cercano adivinen a quién a Agustín Intriago también otra cosa de Agustín Intriago que reconfirma lo que Carito nos leíste hace un momentito aquí con algo más de detalle o para ya ir resumiendo también esto que Angulo dice que Leandro Norero habría querido operar en la ciudad de Manta tal cual por su conexión con el alcalde Agustín Intriago y le entregó aquí sí a diferencia de lo que dice de Fernando Villavicencio que es me pidieron 300 mil dólares nada más aquí él en cambio dice que le entregó medio millón de dólares al exalcalde de Manta para obtener presuntamente el 30% de todos los contratos de construcción o sea esa es la coima que fue esto es independiente para que le den todos los contratos a esta empresa que crearon fantasma y claro que es una de las mejores maneras de lavar dinero fácil y rápido hasta ahí un poco va el resumen pero entendamos por favor que esto sigue en desarrollo y faltan todavía dos personas más que van a rendir su testimonio se nos había quedado algo de Mayra Salazar Diego que tú tenías en nuestro resumen previo que leíste de un tweet de nuestro colega Johan que leíste de un tuitero se nos quedó un tema de Mayra Salazar que no comentamos mira que hay algo que también dijo Mayra que ella mientras estuvo o sea nunca visitó nunca visitó a Norero y que eso pueden verificarlos ellos en el momento de la inscripción o sea al momento del registro que ella no está registrada porque ella nunca pisó la cárcel y fue a visitar a Norero pero creo que inteligente ahí también porque ya creo que ella tenía el vínculo lo suficientemente cercano como para la distancia adecuada digamos porque si no ya a ella le vinculan como pareja sentimental y todo pero finalmente si nunca fue nunca el compañero de Leandro Norero sí que dice que sí fue no 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 él en cambio menciona a otra persona es que sí porque lo de Mayra yo creo que es una presunción por los tratos que a lo mejor tenía sí lo que estaba diciendo nuestro colega también Johan de otro medio que es el medio digital que está siguiendo en vivo esto él dice que Mafer Vargas estaba siendo procesada por un caso de asesinato es la alcaldesa de Simón Bolívar de la revolución ciudadana sí el abogado de Vargas en ese caso trabaja con el hijo del Chapo Guzmán así es como Mayra Salazar conoce al hijo del Chapo eso es lo que está saliendo y por aquí sin claro a nadie debería sorprender los vínculos del cartel de Sinaloa ya a este nivel wow increíble increíble hay que tomar hay que respirar un poco es tanta información tan densa como yo les digo es un poco difícil manejar esta situación porque dentro de lo que intentamos decir que es una parece una serie de una narconovela y todo tal cual a fin de cuentas sí es una cosa que sucedió en nuestro país que la estamos conociendo hoy y pesa pesa y hay una carga ahí de desconfianza absoluta a esto que debería ser todo lo contrario ¿qué opinan ustedes? hay un meme que ya lo hicieron dice solo falta solo falta que Mayra Salazar diga quién lanzó el perro desde arriba desde el Chapo ¿te acuerdan cuando lanzaron un perrito? sí hasta con eso ya ahora saltan un meme porque ella sabe todo estoy seguro que Mayra Salazar sabe quién es Bansky también el artista que es escondido Bansky el artista que pinta murales y todo por todo el mundo estoy segura quién ella sabe quién mató Jimmy Hoffa también sabe todo todo sabe por qué quién mató Bruce Lee todas esas cosas ahí tenemos unos comentarios todavía hasta dónde nos hemos quedado vamos a ver nos hemos quedado de emoticones ah me dijiste algo que dijo Rafael Correa también Rafael Correa en realidad no aclaró sino que dice que es todo parte de un show ya empezó el show dice él y habla de un montón de cosas no sé si quieren escuchar todo lo que él dice claro por supuesto es que son protagonistas mientras tanto leemos sus comentarios dice Ángel Campo Verde muchos contratistas en Ecuador lavan dinero del narcotráfico incluso forman parte de los directorios de los colegios de ingenieros civiles tremendo bueno el compayazo dice ahora recuerdo en pandemia el gimnasio del ex de Carolina se le encontraron 50 mil mascarillas ahora todo tiene sentido JC Mendoza dice ¿qué dijo el Mashi? queremos saber lo todo ¿ya lo tienes? queremos saberlo ¿qué es que ha dicho? como el audio a ver si o con video y todo es que si pongo video no, solo el audio pero sale él por si acaso hoy un delincuente me ha acusado de hablar con Gore y uno no sabe si reír o llorar no les queda la menor duda es para que lo vean la de la estrategia de Ana Salazar acorralada porque la verdad era delincuente los casos contra ella son contundentes esto se le derrumbará como se le derrumbó lo de Chicaíza en un restaurante hay un escándalo y un marco lo nombrado todo y celebra al final toman un trago ¿sabes qué? me parece una falta de respeto en general pero sobre todo porque con temas tan serios si hay una acusación se le toma la burla claro, o sea mire si hay una acusación tan específica que es Leandro Norero y Rafael Correa hablaron y alguien dice que los vio hablando es tan sencillo como salir a decir con todo el respeto del mundo niego rotundamente que eso haya pasado yo no hablé con tal persona pero fíjate la metió Mayra Salazar sino que se fue para acá para acá más allá más allá más allá más allá se fue como dirían en mi barrio por la tangente claro y si en verdad se fue por el caminito chueco claro y si en verdad no se reunió con él que lo diga así de sencillo también yo creo que hay que regresar es difícil pedirle eso a un político pero sería mejor en estos casos no nos quedaría ninguna duda si la negación fuera así limpia y clara contundente pero no exacto pero va por por muchas por las ramas y no dice así es no dice finalmente no me quedó claro si es que se reunió o sea si tuvo una vida o sea si la negación se defiende o no se defiende si se va a defender que se defienda lo que hizo fue nombrar un montón de otras cosas para él él dice justamente está diciendo ahí no se distraigan creo que lo que está haciendo también el inicio por si acaso les quiero contar que hace poco después del testimonio de Mayra Salazar los agricultores a los que Pablo Muentes les arrebató sus tierras han vuelto a tomar posesión de ellas con ayuda de la Policía Nacional están ahí se trata de las asociaciones Patria Nueva y asociación Mariva en las Mercedes en Durán parece como las novelas oye está ahí la gente y a la señora indígena que mencionan espero que ya hagan todos los trámites para liberarla de inmediato también claro hoy parecen las novelas me terminé de ver una novela donde parece era igualito igualito hacía todo para que la persona se vaya a presa y quedarse con la tierra igualito tal cual que más a ver vamos a leer sus mensajitos donde está bueno ya te dijimos ya hice Mendoza lo que decía Rafael Correa ahí está Miguel Ángel Coveña dice está mejor que la pelea entre Antonio Álvarez y el hermano de uuuuh no me lo encuentro no me lo encuentro porque cuando lo pueda ver a Jordi y a Jorge le voy a decir ñaño ¿qué pasó? ¿qué pasó? por 10 lánzate algo encima tienes más alcance no digo que quería que ande no tengo nada en contra del presidente de Barcelona por sacaso burlándome un poquito de la pelea que decimos conozco a uno de ellos bueno buen saludo muy buen programa gracias de Edi Rebelo saludos para ti también el compayazo carita hermosa como siempre le dedico el tema el buen perdedor de Franco esta novela sé para cantar seré un buen perdedor la famosa seré un buen perdedor el mundo no cambiará el mundo no cambiará me la canta hoy te eras tú mañana me iré yo seré un buen perdedor pero quien está perdiendo con payaso está perdiendo el mundo no cambiará babosos lo que son muy bien pastora Soraya que le pasa hablando de alias que alias se pondría carito Nati Diego yo la flaca yo ya tengo un alias que todo el mundo nos conoce ese man es de ley ese es mi alias ya ok yo no sé voy a pensarlo mi alias sería voy a pensarlo el verdecito Tabita pastora mejor dinos tú qué alias nos pondrías sí ponlo por el alias lo leemos a ver si lo acogemos lo leemos qué dice por ahí Tabita 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 me lo bloqueo porque me apoya dice exacto apoyo a Diego se pueden salvar gatos y perros con veterinarios y comida hecha en casa a más de croquetas y no como mi perro que es terco quisiera que fuera a otro lado y viera es lo que yo estoy diciendo que con tres cintas lucas sabes cuántos gatos y perros salvo claro lo que pasa es diferente en otro lado es que parece que el chip del error es cruzado así es Ángel Campo Verde dice alias Mashi permitió el ingreso al narcotráfico en Ecuador eso es lo que dice Noa Atienchi dice los amo los escucho y los abrazo qué lindo abrazo para ti también espero no haberlos confundido el día de hoy con las declaraciones pero bueno era información que se iba generando creo que sí hemos logrado resumir un poco de lo mejor y eso que sí después de ese culebrón si fuéramos aquí estaríamos viéndolo en vivo yo sé que hacemos bromas y todo eso pero en realidad es lamentable porque el Ecuador necesita tantas cosas para avanzar tanto y estamos en esto estamos todavía dándole vueltas y ha sido así siempre por eso que avanzamos avanzamos más avanzamos más lento que patada bajo el agua ay qué horror Manuel Anaya dice Mayra por poco y nos dice dónde estaban los restrejos uy ese caso terrible el pobre papá de los restrejos también está enfermo ahora y la gente dice que está reclamando que no tiene plata bien que el Estado le dio no sé cuántos millones primero que te asesinan a tus hijos y lo peor es que ni los encuentra nunca y no solo eso nunca le dieron los cuatro millones recibió uno y esto y el otro y ya está y está enfermo lo van ahora sí recibió sí recibió no los cuatro uno de los cuatro verdad y ya sea cual sea el pobre hombre ha habido una vida espantosa su vida se desbarató verdad ya sabemos por qué si no ha visto el documental les recomiendo que lo vean pero es bien fuerte bien fuerte está el documental del documental que hizo la hija sobre los restrepos es una película una película documental una película documental que se llama con mi corazón en jambo con mi corazón en jambo creo que está María Fernanda Restrepo la hermana la hermana pequeña de ellos fue mi profesora de introducción al video en la Universidad San Francisco en Quito es fabuloso el documental es desgarrador y que fue una profesora extraordinaria y bueno para los que no saben le tengo mucha estima y la película es hermosa porque es porque es contada desde su propia desde su propia persona entonces como ella vivió la desaparición de sus hermanos y como ella vivió también la injusticia de un estado que esconde lo que realmente fue un abuso por parte de la policía y no solo eso se les va a partir el alma porque encima engañaban a la familia y les llamaban una persona que se me escapó el nombre ahorita que era una policía era alguien ahí y le hacía creer que los hijos le decía a la señora no están bien sus hijos los estoy viendo corriendo aquí pero no se los podemos entregar porque como pasó esto no sé cuánto porque como un abuso de autoridad después van a revelar entonces estamos esperando y la engañan durante años y ya es cuando estaba el teléfono y pensaba que sus hijos estaban vivos es espantoso digo solo eso porque para la gente que sin corazón reclama al pobre señor este que como porque está enfermo y en realidad se está haciendo creo que están pidiendo plata para poderlo ayudar hay una hay una recabación de fondos le deben haber dado toda la plata del mundo y eso no va a hacer decir que el estado y que una mala ejecución en general le quitó a sus dos hijos nos estamos quedando sin tiempo así que leo rápidamente los últimos mensajes dice jacy mendoza aprovechen y pregúntenle a mayra dónde está el oro de rumiñawi chuta pastora soraya dice mayra dime cuál es en qué vamos a caer la lotería te lo juro de los cuatro millones los abogados se llevan dos y el estado le dio uno o sea quedó debiendo uno a los abogados sí así fue eddie revelo y este es el último mensaje que leemos mis queridos amigos gracias por su participación el día de hoy dice el señor el expresidente Rafael Correa es mejor que se quede callado porque el día que la DEA lo investigue a este señor lo extraditan de la lengua dice muy bien vamos a hablar de esto lógicamente el día lunes es más creo que todo el feriado la gente en familia con los amigos va a decir ve y todo va a tener más sentido seguramente en esta trama con la que regresamos el día lunes mientras tanto disfrute de este feriado y arrepentarse pecadores no es para estar festejando nada tienen que arrepentirse pecadores bueno muy bien pásenla muy bien chao cuídense pon pausa relájate sucre FM inicio de espacio publicitario